¿Qué está haciendo aquí? Aquí voy a hacer agua con tortilla de maíz. ¿Y aquí? Son los brícoles que vamos a conseguir. Sí, cosechaban calabazas, zanahorias, papas. Mi papá tenía caballos, vacas y mi mamá criaba los huecos. ¿Autos suficientes? Pues sí. Y aquí voy a preparar a veces cocinos, pancakes, huevos de diferentes formas o pesadillas. Gracias.